Gracias, presidente. Bueno, la libertad de los medios de comunicación, en tanto que condición para las elecciones democráticas, la verdad es que yo creo que es una de las cuestiones fundamentales que determinan cuál es la salud democrática de cualquier sistema político. Y ello porque la opinión pública libre, que es esa institución necesaria y fundamental y previa a cualquier debate político o cualquier ejercicio de participación política, no puede ser libre si no está adecuadamente y suficientemente informada, sea para la celebración de las elecciones, sea para manifestar la opinión en un referéndum, sea para cualquier acto de participación política. Por lo tanto, yo creo que es un instituto fundamental, es un informe particularmente importante y, en este sentido, yo quería llamar la atención a esta Asamblea sobre una de las funciones que cumple y que tendrían que ver con esta cuestión. Me refiero a las misiones de observación electorales que se hacen, que después de los años de experiencia y con, además, el apoyo del inestimable gran apoyo y la sabiduría del Consejo del Comité de Enecia, hemos conseguido tener un cuadro de control de las elecciones desde el punto de vista procedimental muy eficiente, muy importante. Sin embargo, también es verdad que si algo se puede constatar de estas misiones de observación electoral es que el fraude electoral difícilmente, en estos momentos, se ejecuta a través de fraudes de carácter procedimental. Y que uno de los medios de fraude más importantes en las elecciones suele ser precisamente el relativo al manejo de los medios de información. En ese sentido, yo creo que es una cuestión que esta Asamblea debe asumir como reto el proporcionar las claves que nos permita concebir un cuadro de control de las elecciones que permita valorar el carácter democrático de las elecciones a través precisamente de este criterio que tiene que ver con el uso y la capacidad informativa real de los medios de comunicación. Muchas gracias. Thank you very much. The next speaker is on behalf of European Conservatives, Mr. Ali Zahin from Turkey. Thank you. The President...